Un poco el motivo de nuestra visita aquí a los estudios es para informar que mañana la oficina comercial de Cablevisión en calle Zubipacha 567 va a estar cerrada con la atención al público y el motivo es bueno, es importante, porque no es ni más ni menos que estamos de mudanza nos estamos mudando, aprovechamos el fin de semana para hacerlo y a partir del próximo lunes 14 de diciembre vamos a estar en el edificio propio de Telecom en calle San Martín 749 un poco el motivo, te reitero, de esta información es avisarle al cliente que no se acerque mañana porque no vamos a atender al público es obvio un poco el motivo, tenemos que apagar todas las máquinas, hacer una mudanza por el cual estamos informando que el lunes ya los esperamos en el nuevo local en San Martín, reitero, 749 con una mayor comodidad y bueno, ese es un poco el motivo, para que la gente no se acerque hasta aquí en el día de mañana ni que a partir de la próxima semana lo haga en este edificio porque va a tener que caminar un par de cuadras sino hasta acercarse al centro, ¿no? bueno, todo tiempo de cambio es bueno y durante varios días vimos que se han realizado obras de refacción, de pintura en este nuevo local que van a ocupar quería consultarte específicamente, además de a simple vista ver las dimensiones del nuevo local que otros servicios, que otras prestaciones van a poder realizar los clientes de Cablevisión en este nuevo lugar bien, yo esto, y esto es una opinión muy personal yo me alegra, es grata la noticia hasta que nos mudamos por dos cuestiones primero por nosotros mismos los empleados, vamos a estar un poco más cómodos, es más amplio y por otro lugar, y por sobre todas las cosas, por los clientes los clientes van a estar en un lugar más amplio, más cómodo, más confortable y si bien yo no soy de acá de San Carlos pero debo reconocer también que se le está dando nuevamente vida a un edificio emblemático que era en pleno centro de la ciudad el edificio de Telecón, que uno pasaba y era realmente una pena verlo prácticamente con las persianas bajas y bueno, de esto de volver a darle un poco de vida al centro y de darle también vida, y más en estas épocas difíciles que nos tocó vivir todo este tiempo de aislamiento de muchas puertas cerradas y demás de nuevo, ver luces, ver movimiento me parece que también realza un poco también el prestigio de la ciudad Incluso pensaba, el lugar estratégico en el que estarán ubicados a partir del próximo lunes también es algo muy bueno para todos los clientes Exactamente, yo creo que se va a concentrar en pleno centro de la ciudad eso es lo más lindo, lo más atractivo y un poco para no irme del tema en relación a lo que me consultaba Exactamente, todo movimiento, todo cambio viene de la mano con algo positivo o sea, en ese lugar vamos a converger con un montón de temas puntuales o sea, antes la gente por allí relacionaba cablevisión con el mundo televisión y nada más nosotros en este nuevo edificio es un edificio convergente en el cual todo el tema de televisión todo el tema de telefonía fija todo el tema de telefonía móvil lo vamos a estar y ni hablar el tema datos, internet lo vamos a estar unificando en ese edificio o sea que creo que aquel vecino, aquel cliente yendo a ese edificio convergente va a tener la posibilidad de gestionar un montón de productos desde un mismo lugar Bueno, eso es muy bueno así que felicitaciones por este nuevo espacio y si querés recordamos reiteramos a la gente la nueva dirección mañana van a estar cerradas las oficinas de cablevisión aquí por su hipacha porque estarán efectuando la mudanza pertinente al local de San Martín Exactamente mañana está cerrado al público en su hipacha 5, 6, 7 nos mudamos el fin de semana si Dios quiere el próximo lunes a partir de las 8 el horario no cambia de 8 a 15, 30 por la comodidad de las personas que trabajan con el horario de comercio cosa que puedan ir a gestionar los trámites al mediodía estamos abiertos de 8 a 15, 30 de lunes a viernes como siempre pero con la salvedad que estamos ya a partir del nuevo local comercial y lo reitero San Martín 749 lo que era el antiguo edificio de Telecom hoy en una oficina convergente así, allí se va a poder y disculpame que insisto se va a poder gestionar servicio de cable servicio de internet servicio de telefonía fija servicio de telefonía móvil se pueden hacer cambios de producto de teléfonos móviles se pueden gestionar también cambios de terminales a través de un delivery hay un montón de ofertas que en el nuevo edificio lo vamos a poder estar haciendo lo esperamos tenemos también lo nuevo que es la plataforma de Disney así que tenemos un montón tenemos Flow tenemos un montón de productos van a estar más cómodos los clientes para ser atendidos con mayor espacio mayor confort así que bueno realmente los esperamos desde el lunes si Dios quiere en el nuevo edificio yo te agradezco Rocío por tu espacio porque es la manera que nos podemos comunicar con los clientes que a partir del lunes los esperamos en el nuevo edificio no vamos a ver vamos a ver